En el marco del Plan Perseo, la séptima división, la regional 6 de policía en una estrategia conjunta, coordinada, interinstitucional, llegó hasta el municipio de Carepa para dar captura a alias Tribilín, cabecilla financiero de la suestructura Carlos Vázquez, que delinquía en esta jurisdicción, con una trayectoria de más de 15 años y antiguo desmovilizado del bloque Centauros de las Autodefensas. Con esto, enviamos el mensaje a la comunidad que las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación estamos integrados para combatir el crimen en la región del Uraba. Hemos desarticulado una estructura criminal organizada que se dedicaba a la extorsión. Estamos evidenciando no solamente la extorsión que se está generando, que está participando de manera directa el Grupo Armado Organizado Plan de Borgo, a extorsionar, no solamente a las personas que se dedicaban al comercio, sino también a las estaciones de servicio, a los transportadores, a los prestamistas de dinero informal, a los vendedores ambulantes, a las personas que también se dedicaban a las ventas de rifa. Gracias.